David López, miembro de la Asociación Marisela Toledo, dio a conocer que este año unos 11.000 estudiantes con discapacidad culminaron el ciclo escolar 2019, según datos del Ministerio de Educación. La educación nos ha proyectado, pues hay más del 90% de estudiantes con discapacidad que han permanecido en la aula de clase, eso es grande, porque hace tres años todavía la cifra andaba por el 70%, es decir, que de cada 100 estudiantes, 30 desertaban, no perseveraban y ahora se ha alcanzado que esa cifra sea menor a 10 de cada 100. Pero también estamos frente a casos donde el niño llega a la escuela, el maestro simplemente le dice que no lo puede atender, el director de la escuela no da el debido acompañamiento y es ahí donde el mismo Ministerio de Educación se ha coordinado con las asociaciones de personas con discapacidad para que a través de sus delegaciones y del cuerpo de docentes de educación inclusiva, den ese acompañamiento y se está creando o fortaleciendo, mejor dicho, los procesos de formación docente. Este año se desarrollaron cursos de lenguaje de señas, cursos de interpretación de lenguaje de señas, cursos de braille, de ábaco, de actividades de la vida diaria, todo esto para fortalecer la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual y estudiantes con discapacidad auditiva. Las nuevas construcciones escolares van cumpliendo en la mayoría de los casos los criterios de accesibilidad para que las personas que tienen discapacidad de físico-motora, que andan en silla de ruedas, muletas, andar y vele, tengan una infraestructura escolar accesible. Entonces, esos pasos y esos avances son evidentes y debemos continuar fortaleciendo esos procesos de toma de conciencia para que esa voluntad de tener un sistema educativo incluyente se materialice todavía con mayor fuerza a través de cada docente, a través de cada director de escuela, cuando en la práctica, cuando en el terreno, en la comunidad, se presente la realidad concreta de un alumno con discapacidad incorporándose en el sistema educativo.